El próximo sábado 18 y el domingo 19 a las 6 de la tarde en la plaza de Toros Mérida presentarán su espectáculo Los Enanitos Soreros de Tordión para divertir y hacer reír con sus ocurrencias al público yucateco. El show consiste en tres etapas, traemos lo que son los toros que es la parte fundamental del espectáculo también traemos lo que es el gran rodeo donde venimos haciendo unas grandes suertes con los caballitos ponis que viene siendo la gran doma en la prada de los mini mustang al igual las grandes montas de los jinetes, también sin faltar también las grandes personificaciones de artistas como traemos lo demás de moda que viene siendo el gran Ricky Martin, J-Lo, Huisin, el homenaje a la gran diva la banda Jenny Rivera sin faltar también la gran locochona de Gloria Trevi. Cada año Los Enanitos llegan a Mérida para ofrecer dos espectáculos pero en esta ocasión estarán celebrando su 38 aniversario y para ellos es una tradición visitar Yucatán. También se presentarán en Chalén y en Progreso. Este espectáculo comenzó en 1977 en una corrida de toros en donde Rogelio Amador Alvarado sufrió una cornada en torneo en Coahuila por lo que la carrera de este matador de toros quedó trunca y se le ocurrió la idea de formar un grupo de amigos enanos y realizar un show. Se asoció con Raimundo Mundito Soto, Lalito y Mario Frías y se aventuró en esta nueva empresa que tuvo como punto de inspiración el show español El Bombero Torero. Desde ese año y hasta la fecha se han presentado en numerosas plazas del país con gran éxito y de nuevo ya están en la capital yucateca para brindar dos funciones con su eslogan Toro, Rodeo y Carcajadas. Aprovechen la preventa de boletos que la tenemos en la Auteta Incajarana también en el Hotel Oviedo y sin faltar también creo en Burger King. ¿Cómo van a estar los boletos? La preventa, los precios son accesibles, mira el adulto de En Sombra te cuesta 130, sol 100 y niños 50 en cualquier localidad. El grupo lo integran en total dos artistas toreros que llevan años viniendo a la capital yucateca. Con imágenes de Manuel Alcalá, Información de Guadalupe, Adrián Aguilar, Noticias Día a Día.